La espanta del altar de Juan Ortega se ha convertido en uno de los temas más sorprendentes, inesperados y comentados de los últimos días. El torero iba a casarse por todo lo alto este sábado en Jerez con su novia desde hace más de una década, Carmen Ote Alba, pero con todo preparado y algunos de los 500 invitados esperándoles en la iglesia y a escasos minutos de darse el siquiero, tomaba una drástica decisión, suspender la boda y huir a su casa de Sevilla, donde se refugia y guarda silencio 72 horas después de la faena más controvertida de su vida. Ahora se ha sabido, según han revelado en Y ahora son soles, que el torero decidió hacer una llamada decisiva para transmitir sus dudas respecto a la boda. El sevillano, con fuertes convicciones religiosas, llamó a un sacerdote amigo que había viajado desde Barcelona para oficiar su boda. Fue a él quien le planteó sus dudas por teléfono y el cura le aconsejaba que si no tenía claro si quería casarse con Carmen, que no lo hiciera porque sería algo de lo que se arrepentiría. Aunque se ha especulado con la existencia de terceras personas o incluso una presunta infidelidad durante la despedida de soltera de la Jerezana, nada que ver con la realidad. Si Juan Ortega decidió suspender su enlace minutos antes fue por sus propias dudas respecto a la relación.